Sí, sí, en un acto de abuso sin permitirle defenderse a Sebas. Lo han llevado pasado la noche en un calabozo. Lo han pasado la noche en un calabozo allá, al costado de otra persona, de un delincuente recluido. Ahora estamos esperando que pueda ser llevado a un juez para que determine los pasos a seguir. Mientras tanto, buscando la posibilidad de que pueda defenderse porque no le han permitido defensa a las mismas personas que lo escupían, que le tiraban cosas, que lo insultaban, son después los testigos. Lo primero que pedimos es que se vean las cámaras, se visualicen las cámaras. En las cámaras no se visualiza absolutamente nada. Es lo que nos manifiestan, pero los testigos que lo insultan, que lo escupen, son después los que lo denuncian. Y eso es suficiente sin el derecho a la defensa para que lo traten como un delincuente. Entonces estamos indignados solicitando la ayuda de la Cancillería, tanto peruana como uruguaya, para poder darle todo el apoyo a Sebastián. De hecho, nuestro presidente o administrador se ha quedado con Franco, con el abogado del club, se han quedado allá dando el respaldo y tratando de poder colaborarle en todo. Bueno, entonces hubo casos, hubo actos de defensa, pero no hubo actos de racismo por parte del preparador físico, ¿verdad? Sí, yo no estuve, yo no estaba en ese momento. Lo primero que solicitamos es que se visualicen las cámaras. En las cámaras no se ve nada y lo que manifiestan son siete testigos o cinco testigos, que son los mismos, insisto, que lo escupían, que lo insultaban, que le tiraban cosas, son los que dicen que ha habido un acto de racismo, que él niega. ¿Ustedes de alguna manera hablaron en ese momento, hicieron su descargo obviamente, pero no le hicieron caso? No, no, automáticamente, de forma autoritaria viene toda la policía, lo rodea, no te deja mover, se lo llevaron detenido, después hemos visto ahora imágenes increíbles, lo llevan como un delincuente en la tolva de un carro a otro lado, sin posibilidades de defenderse, ¿me entienden?, sin posibilidades de defenderse, entonces invocamos por eso a las autoridades, tanto peruanas como uruguayas, ¿no?, de poder, este, es momento de ayudar a Sebastián y estamos nosotros en eso, ¿no? Y es la segunda situación en Brasil que se vive similar, ¿no?, con Goiás pasó lo mismo. Sí, bueno, es normal que pasen este tipo de cosas en Brasil, ¿no?, que te traten de esa forma. El ambiente era súper hostil, era súper hostil en el estadio, desde que sales más allá de los insultos, que eso uno lo entiende y hasta lo vive, lo puede vivir como parte del fútbol, que te escupan y te tiran cosas, eso, este, y que después esos mismos te denuncien, ¿no?, y que valga la palabra de esos, este, es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y esta situación tiene directamente que ver con la policía? ¿Hay un informe de la conmigo, del árbitro sobre esta situación? Nosotros le hemos solicitado tanto a Comebol, que tampoco se manifiesta, porque con Comebol vimos el tema de las cámaras, ¿no?, y ahí es, como te digo, lo que no se visualizaba absolutamente nada, y es todo por dichos de estos hinchas. ¿Ahora qué les han dicho? ¿Cuánto tiempo se puede quedar el profesor en Brasil retenido, no? Primero por el derecho a la libertad que tiene, y luego porque además tiene que trabajar aquí y tiene un partido en prueba. No, totalmente. Ahora, después la ley, cómo la manejan allá, lo que estamos esperando hoy es que, entiendo, en la tarde va a estar en un juzgado, en donde se van a determinar los pasos a seguir, si hay una posibilidad de fianza. Nosotros lo que estamos moviendo ahora es cielo y tierra para poder darle el derecho a la defensa, que a nosotros nos parece indispensable, ¿no? Gracias.